Espíritu de Dios Espíritu de Dios te necesito Cada día más, cada día más Mi alma te anhela Mi espíritu te clama a ti Solo a ti Espíritu de Dios te necesito Cada día más Cada día más Espíritu de Dios te necesito Cada día más Cada día más Anhelo a habitar ¿Dónde tú estás? Anhelo a habitar ¿Dónde tú estás? Anhelo a habitar Solo tú estás En mi corazón En mi vida Solo quiero que tú estás Ahí Y no más tú Y voy a rendir Todo a ti Y voy a rendir Todo a ti Y voy a rendir Purifican mis intenciones Y purifican mis intenciones Y purifica mis intenciones Oh, mi rey Oh, mi rey Y creo en ti Y creo en ti Él lo que harás En mí Rendimos Rendimos Todo a ti Rendimos Todo a ti Rendimos Todo a ti Rendimos Rendimos Todo a ti Rendimos Todo a ti Rendimos Todo a ti Todo a ti Rendimos Rendimos Todo a ti Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, Jesús. Ahí donde estás, te animo que rindes todo a Él. A veces tenemos mucho control sobre nuestras vidas, que estamos tan ansiosos y tan preocupados de lo que va a venir. Pero en ti encuentro plenitud de libertad. En ti encuentro plenitud, en ti encuentro plenitud. En ti encuentro plenitud. En ti encuentro plenitud. En ti encuentro plenitud. Solo en ti, Jesús. No hay nadie que me puede llenar. Solo tú. No hay nadie que me puede saciar. Solo tú. Comienza a levantar tu voz. Ahí donde tú estás. Comienza a decir Señor. Rindo todo miedo ante ti. Rindo mis coronas ante ti. Rindo todo de mí, todo, todo, todo. Oh, 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 oh Rey, aquí estoy Errima, sí, errima, sí Sin amor de ti Nos dozo a ti Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Jesús Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Rendimos todo a ti Jesús Yo declaro que En estas situaciones que estamos pasando Nosotros como adoradores creyentes en Jesucristo No vamos a tener temor Pero vamos a rendir todo a Él Y en este proceso que estamos pasando en nuestras vidas Vamos a creer en Él Estar quietos y saber que Él es Dios Aquí estamos Señor Aquí estamos Haz tu voluntad otra vez En mí En mí En mí Y recibe tu amor Recibe tu amor Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios